Waldo Wolf, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buen día. Bien, bien, bien. Bueno, vi que ayer Patricia Burrick dijo que van a hacer una denuncia penal y van a pedir que se investigue esa pegatina infame que se hizo ahí en Capital Federal. Hay como una escalada, en algún lugar alguien está montando una escalada insistiendo en querer nazificar al pro, ¿no? Sí, pero digo que es psicoanalítico, ¿no? Los hechos hablan de quien los hace generalmente, ¿no? Y cuando uno no tiene nada para ofrecer necesita demonizar al otro. Y esto es clásico, clásico de las líneas más fascistoides de la conducción de este oficialismo. Siempre necesita demonizar al otro, no puede discutir con el otro. Un paréntesis para decir que todos hemos repudiado la expresión que se dio del ex ministro de Trabajo del Pro. Dicho esto, hay una causa judicial por la que él tiene que dar explicaciones. Y dicho esto, es irracional, porque no tiene sentido ni detenerse 10 segundos, a decir que incluso repudiando este hecho, e incluso dejando el debido proceso por el cual se investiga la denuncia respecto de que pudiera haber habido la posibilidad de que alguien investigue a un sindicalista. Esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que hizo la gestapo del nazismo. No tiene absolutamente nada que ver que mataron 11 millones de personas, entre ellos 6 millones de judíos en la Cámara de Gas. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, como no pueden discutir de política o sin contribuir un hecho a lo que ocurrió, tienen que demonizar al otro porque no tienen absolutamente nada para ofrecer. Pero lo han hecho siempre, lo han hecho con el periodismo, cuando escupían las figuras de Taregrán como la más icónica de contra de usted. Lo han hecho cuando mostraban las imágenes de la vida privada del fiscal Nisman después de su asesinato. Es una conducta típica del ala más radical del kirchnerismo. Ahora, ahí hay todo un dato. Yo digo, si este hombre, en esa reunión, donde lo primero que hay que investigar es quién puso las cámaras, con qué objetivo, cómo terminó apareciendo en las computadoras de la fiscal Cuñarro o el titular del AFI, que son unas computadoras curiosas donde aparece de todo. Uno nunca sabe si alguien las introduce o ya estaban, o las fueron a buscar y lo pusieron. Bueno, que sería para mi criterio lo primero que se debería investigar. Si este hombre hubiera dicho, yo quisiera tener algo como la Stasi, por ejemplo, probablemente nadie se hubiera incomodado, ¿no? Sí, pero digo, volviendo a recubriar esa expresión. Si yo, que uno tenga una expresión desafortunada que debe ser recubriada, y en todo caso si es un delito judicializado, no quiere decir, por supuesto, ya está, estoy triste, llevarlo al tan racional porque no es racional el kirchnerismo. Eso no quiere decir que lo haga y que lo sea, ¿no? También decían que Macri era la dictadura, ¿no? Sí. Y tiene muchos más vínculos con la dictadura. Por ejemplo, Alicia Kirchner, que fue ministra de la dictadura durante todo el mandato 76-83. O Zaffaroni, que fue elegido por Videla, ¿no es cierto? O María Estela Martínez de Perón, o el mismo Cafiero, digo que firmaron el decreto 2772, por el cual llamaron a aniquilar a la subversión, no a juzgarla a través de procesos institucionales, o el último gobierno de la década del 70 peronista que llamó a la operación que dio inicio al aniquilamiento en el monte Tucumano, digo. Bueno, eso es lo que hace. Terminamos hablando de cosas que no son ciertas, que no son reales, que no tienen nacidero, que no tienen argumento. Y además yo siempre llamo a la sala más radical del peronismo a no meterse mucho con el nazismo, porque no les conviene. Lamentablemente yo sé mucho de eso, porque soy hijo de un sobreviviente de la ciudad. Y sé la historia de cómo acá entraron con complicidad de Perón los nazis más encumbrados, ¿no? Como Antepaverick, el Führer de Croacia, como Eichmann, como Mengele, la Ruta de las Ratas. Así que, bueno, si quieren hablar no tengo ningún problema. Es parte de la historia y hay que hacerse cargo de la historia. Está bien. Lo llevo a otro tema, la cuestión de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Ayer estuvo Berni, Cámara de Plata, compartió creo que un almuerzo con Montenegro, hablaron del operativo Sol, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que debieron morir 24 argentinos para que por un breve momento, por un breve flash, apareciera la cuestión al respecto del tema de las drogas en nuestro país. La salida de Berni, en todo caso, fue decir, bueno, hemos perdido, hemos sido derrotados por el narcotráfico. ¿Sabe que ayer, en Italia, donde se pretendía llevar adelante una ley que legalizara el tráfico de drogas, salió de un tribunal superior una ley que plantea la inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional de Italia tumbó el referéndum sobre legalización de cultivo de canagues y liberalización de drogas, diciendo que si se lo habilitaba, se violentaba la Constitución. Me pareció un plano interesante, quizás, para analizar en Argentina, en un tema que siempre buscan la forma de avanzar, pero lo que avanza realmente es el narcotráfico, al cual parece que se consiente, en definitiva, ¿no? Bueno, usted sabe que yo tuve, digo, bastante público, tuve un cruce antes de hacer un programa de televisión con Berni, con respeto, como suelo decir yo, pero con crudeza y mis verdades, ¿no? Y Berni tiene una característica que, en definitiva, a mí entender es la matriz del problema. Berni se desentiende de las enormes contradicciones que tiene este gobierno, ni siquiera contradicciones, proyectos antagógicos. La pelea que nosotros vimos de Berni como Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y Aníbal Fernández como Ministro de la Ciudad de la Nación muestra por qué es fácil y por qué se perdió la guerra contra el narcotráfico, de la cual la derrota en esta guerra políticamente Berni es cómplice, políticamente, porque, o peor que cómplice, es uno de los factores que permite que esto ocurra, porque todos sabemos, y no hace falta hacer ningún jurisconsulto ni experto en seguridad, de que si no hay coordinación entre las fuerzas federales y las fuerzas provinciales, bueno, es un gran caldo de cultivo justamente para que estas organizaciones se metan adentro y verlos pelearse y chicañarse por Twitter, es un festín para el narcotráfico organizado y suele hablar con esa característica, de decir, bueno, yo vengo y pongo la cara, pero no es un proyecto personal la lucha contra el narcotráfico, es un proyecto nacional y debe ser un proyecto institucional, cuando vemos, y yo se lo dije el otro día, cuando vemos la teoría safaronista, la teoría del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que lo primero que hizo cuando empezó el COVID fue pedir que se vacíen las cárceles de la provincia de Buenos Aires, o esos proyectos que usted habrá visto ahora cuando murieron 24 argentinos por la droga contaminada, donde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires llamaba al consumo responsable, así que sin duda esta incomunicación, esta pelea interna que hoy el oficialismo tiene adentro en todos los hombres, lo tienen en economía entre el kirchnerismo y el albertismo, lo tiene en seguridad entre Aníbal Fernández y Sergio Garni, lo tienen en cuestiones internacionales, en cancillería, entre por área más moderada o el masismo, y el, bueno, el fernandismo, el alberto fernandismo, es un problema porque tiene una pelea en la cabeza el presidente Fernández, que un día va y se pelea con Biden, o lo abraza, y el otro día se va a ver a Putin y lo abraza, y después va a ver a Xi Jinping, así que es imposible conducir a un país con un sesgo lógico cuando tiene una esquizofrenia adentro que hace que se peleen en todos los ámbitos del gobierno, ¿no? Sí, bueno, ahí hay, digamos, me parece que... A ver, yo a la estructura política del gobierno lo llamo el frente de algunos todos, porque me parece que el frente de todos siempre fue como un exceso, nunca fuimos todos, son algunos todos. Los algunos todos representan en un trazo grueso las concepciones de la izquierda estatista y autoritaria más clásica, pero en rigor, bueno, tiene colectoras. Sí, sí, pero, ¿eh? Sí, pero, sí, pero, nos desayunamos ayer con una noticia que mientras no hay dólares para traer insumos médicos, son insumos de los más básicos, los dólares se usaron para importar 298 avionetas privadas con el dólar oficial, ¿no? Eso es el capitalismo de amigos. Así que es un verso eso, ¿no?, de que es el estatismo de los 70, porque también ayer nos enteramos de que fue procesada que tenía Francia de Guilherme por conducir a una resolución ilícita que recibía el sobrepeso de la obra pública, y otra vez volvimos a poner sobre el tapete de que Lázaro Báez es el tercer testaferro de la Argentina, tercero, ¿no? Así que, lo mismo que empezamos la nota. Terminan utilizando, ¿no?, cuando acusan a alguien de nazi, y bueno, ojo, porque están utilizando los mismos vicios que dicen combatir, y cuando dicen defender al pueblo, al proletariado, pero son los terratenientes más ricos de la Argentina, viven en los barrios más ricos, nunca han trabajado en el ámbito privado. Así que este gobierno es una gran farsa trágica para la Argentina, ¿no? Es una... Hablamos de que la indigencia que hay, sin embargo, se usan los pocos dólares que hay para importar avionetas de lujo con negocios de sobreprecio, que todos sabemos cómo funcionan los dólares intercambiarios. Sí, yo ahí me permito agregar, yo creo que estamos frente a una auténtica nomenclatura de oligarcas, digamos, es el modelo de Venezuela, de Nicaragua, el modelo de Cuba, es una nomenclatura de oligarcas, el tema es que la diferencia con Argentina es que hay un sector de la sociedad que resiste todo esto de diversas maneras, y que además, afortunadamente, en el proceso democrático iniciado en el 83, y en donde el juicio de la Junta fue un tema clave, no hay una estructura de fuerzas armadas a disposición del Poder Ejecutivo, si no estábamos en otra historia acá en la Argentina. Sí, coincido con la mente, es una clara nomenclatura de oligarcas, donde además, a cielo abierto, dicen que desprecian la división de poder, lo dijo Cristina Fernández de Kirchner, yo digo que no es un proyecto setentista, pero de 1700, porque después de la Revolución Francesa, donde no creen en el control de los parlamentos o del Estado, donde creen en el linaje, porque se pasan de generación en generación, y de repente aparece el máximo tiempo siendo presidente, bueno, hasta hace pocos días del bloque, sin ninguna trayectoria, eso no quiere decir que el hijo de alguien que fue un político avesado no pueda ser un buen político, pero uno sigue un trabajo, una trayectoria, lo mismo con Cafiero, cuáles eran los antecedentes de Santiago Cafiero, para ser primero jefe de gabinete y ahora canciller, y bueno, tiene esta cuestión del linaje, que miren cómo empezamos, es mucho más parecido a esos sistemas, Arios, que miraban la sangre, y ellos hablan de quién es la patria, y quién es la patria, y los escucha hablar, y los hijos de los que fueron para ellos los sabalíes de la defensa de la patria, son los que tienen derecho a la conducción. Sí, sí, bueno, es así, pero yo insisto en esto, es una nomenclatura oligárquica, y lo que uno haga para que eso sea evidente, porque además hay muchos argentinos de buena fe, que en algún momento creyó realmente que el anterior gobierno le estaba destruyendo la vida, y que esto se la iban a mejorar, es así. Sí, tristemente. En fin, Waldo, como siempre. Los invito a leer una columna que posteó el expresidente el domingo pasado, el anterior no al otro, que se llama Devuélvanos tierra arrasada. Nosotros no fuimos un gobierno perfecto, pero este gobierno, después de cuatro años, va a devolver verdadera tierra arrasada, con cinco veces más de líquida la que dejamos nosotros, con mucha más inflación, porque la inflación que nosotros no pudimos terminar, por lo menos el pueblo argentino había hecho un enorme esfuerzo, y habíamos logrado superar el energético, y positivizar la matriz energética, con esfuerzo de la ciudadanía, habíamos logrado una inserción internacional en el mundo democrático, habíamos logrado una balanza de pagos comercial positiva, e incluso tomando un crédito al 4%, cambiado por uno del 7% promedio que le pedíamos a los países chavistas, para destinar dos de cada tres dólares a refinanciar la deuda y el otro para cubrir el déficit, bajamos el déficit fiscal primario casi al cero, y entregamos más de 17.000 millones de dineros de reservas. Este gobierno va a entregar verdadera tierra arrasada, y vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme en todos los argentinos para encaminar nuevamente el país. Gracias, Waldo, que tenga una buena jornada, muy amable. Igualmente, buen día. Bueno, el diputado Waldo Wall, seguimos en un instante.